¿Vamos a ir con Nadia a contarnos? Sí, queremos contarles que en el marco del centenario de Ida Vitale se estrenó un documental sobre su vida y su obra y hoy, bueno, Nadia va a estar charlando con María Arrizada, directora de la película. La araña sigue en lo suyo. No veo acá donde está la red. Nada, ni se mueve. Qué rara que esté tan quieta. No, no se inmuta, ¿eh? A mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo. Luego al mundo le ofrezco día a día olvidarlo, para yo no ser menos. ¿Algún día habrá orden en esto? Yo me he prometido que hasta que no esté todo arreglado, no hago nada. Bueno, y para conocer más sobre este documental, sobre esta gran mujer Ida Vitale, nos vamos con Nadia. Nadia, adelante. Muchísimas gracias, Lu. Estamos en Cinemateca y ya vamos a saludar a María Arrizada. Veníamos escuchando y viendo un fragmento de la película de Ida Vitale. La verdad que, qué mujer que emociona solo con escucharla. Totalmente. Así es que surge la idea de esta película, escuchándola, viéndola mirar, con un entusiasmo muy único, todo lo que la rodea. Nos conocemos de toda la vida, pero bueno, ahí como cuando surgió la idea de la película, fue como una revelación el verla mirar y estar en el mundo. María, vos recién decías, nos conocemos de toda la vida. Vos venís de una familia de escritores, pero contanos un poco ese vínculo que generaste de Ida, prácticamente como de familia. Bueno, mis dos abuelos eran muy amigos de Ida y de Ángel Rama, su primer marido, María Inés Silva Vila y Carlos Maggi. Se casaron en el mismo año que Ida y Ángel y se fueron a vivir a la misma casa. Ahí nació mi madre, la hija mayor de Ida. Y bueno, estas anécdotas de esa generación y de todo ese mundo están desde que tengo memoria. Y bueno, Ida, viviendo en el exterior, cuando yo nací, venía con Enrique, que fue su gran amor y así su segundo marido. Y venían a la casa de las Toscas de mis abuelos y compartíamos con toda la familia. Y bueno, ahí había como una curiosidad muy especial en su mirada. Pero no fue hasta que se volvió a vivir a Uruguay en 2017 que nos volvimos a encontrar desde otro lugar. Y bueno, en esa cosa hipnótica que tiene verla conectar con todo lo que la rodea y ver con ojos nuevos el mundo, es que le propuse hacer la película y demoró unos meses en suceder. Al principio ya tiene mucho sentido el humor y se rió y me dijo, ¿qué vas a hacer filmándome? Como, no, no. Y bueno, lo pensamos un poco, volvimos a hablar, le dieron la noticia del Cervantes. Y ahí, bueno... Ahí la convenciste. Y ahí se dio todo por azar, como ella dice, mágicamente. Había un lugar para que yo fuera con ella y su familia en el viaje. Y antes de eso empecé a filmar en su casa. Y la cámara, que es una cámara chica con un lente pequeño, no interrumpió para nada esos encuentros, esa cosa familiar y natural que siempre estaba cuando nos veíamos. Y cómo fue para vos, porque bueno, hacer un rodaje con una persona que vos conocés tanto, pero tal vez a raíz de esta película redescubriste algunas cosas o te encontraste con cosas nuevas de ella. Sí, fue como entrar más en su mundo, en su presente, descubrir que es como una presencia permanente y su fascinación, su fijación por el detalle, por lo particular y poder filmarla, mirar eso. Y también se dio una dinámica muy linda porque Inés Vázquez, que es una amiga de toda la vida y la invité a participar como productora, conoció a Aida, también las dos nos sumergimos en su obra, en el mundo de ella, en su poesía, y en verla también como poetiza todo lo que la rodea. Y se llevaron muy bien, entonces fue muy lindo hacer el rodaje de todas las filmaciones que se iban dando de esta forma, espontánea, acompañándola a ella a otros viajes que sucedieron después, a eventos que había en Uruguay, reconocimientos, ir a su casa a tomar el té, como a lo de una abuela, a lo de una amiga, y bueno, Inés también fue la sonidista, yo así a la cámara, y entre las tres, como vivimos estos años de una oportunidad única de poder compartir con ella desde ese lugar. y capaz lo que sí descubrí fue como que estuvo desde el origen de la idea inicial del documental y es parte del resultado final, es esa transmisión de esta forma que ella tiene, que es muy entusiasta, y ella dice en una parte de la película que todos necesitamos alguien que nos entusiasme, y es lo que ella hace al mirar y al estar en contacto con lo que mira, y de la misma forma, como en el premio Cervantes, con los reyes que vienen, ella es con esa humildad y ese sentido del humor, igual que cuando se encuentra a la salida de la catedral con un caballo y empieza a escuchar un violín que suena, y de repente pasaban escenas así que no podíamos creer, y bueno, estar atentas, despiertas, para lo que iba pasando mientras vivíamos con ella. Bueno, ya en el cierre de la nota te quería preguntar porque la verdad que la aceptación que ha tenido la película es impresionante, entradas agotadas, pero hoy va a ser una función muy especial acá en Cinemateca porque también va a estar la presencia de Ida. Exacto, hoy viene Ida a leer poemas y a compartir con nosotras la noche, y vamos a tener una charla con Inés, y bueno, presentar la película y estar compartiendo con el público, y sí, se agotaron las entradas, tal vez a la salida Ida esté acá firmando algunos libros, y bueno, ya habrán otras oportunidades de compartir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias. Cerramos desde acá, desde Cinemateca, volvemos con ustedes. Divino, Nadia, muchísimas gracias, beso grande para las dos. Gracias.